Música Como es costumbre en nuestra institución, cada fin de mes se realiza el examen simulacro tipo admisión. Es así, en formación matinal se desarrolló la ceremonia de reconocimiento a los primeros puestos de cada grado. Música Como se estila, todos los alumnos fueron presentados al frente de la formación, el cual recibieron centros aplausos de sus compañeros. Música Música Asimismo, hace dos semanas se realizó el concurso provincial de ciencias, organizado por el Departamento del Área de Matemática de la Universidad Nacional de San Martín. Música Y como se venía a venir, el alumno Freddy Pasco del quinto grado A, ocupó uno de los primeros puestos, por el cual nos sentimos muy contentos y demuestra el gran nivel académico de nuestros estudiantes. Música 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 Como siempre, nuestros estudiantes ciencianos, destacando en el quehacer académico y estos logros que sirvan como ejemplo a la juventud cienciana, ya que el estudio es el camino del éxito. Nos vemos hasta la próxima semana. Música Música Música